Bueno, yo voy a estar ahí fuera, por si a Domingo se le ocurre aparecer por aquí. Gracias. Carlos, ¿qué le has dicho a Gabriel? Dime que no les has contado lo de Covadonga, por favor. Que estamos hablando de un asesinato. ¿Eres consciente de lo grave que es? Porque parece que te da lo mismo. Fue Sanz quien cometió el crimen. Y papá quien nos obligó a ocultarlo. Carlos, yo no fui responsable de nada. Ya, eso mismo me ha dicho mamá para protegerte. Como siempre. ¿Qué quieres decir con eso? Lo sabes perfectamente. Hablando con Quesada, has dejado bien claro que tuviste intención de encubrir ese crimen desde el principio. Fue una medida desesperada, Carlos. Una medida desesperada. Sanz nos tenía agarrados por los huevos. ¿Y qué sentido tiene seguir haciendo tratos con este tipo, eh? Porque por lo visto a ti no te importa hacer negocios con un asesino. Pues mira, de la misma forma que trabajo contigo, Carlos. ¿O es que se te ha olvidado lo que les hiciste a Manuel Ortiz y Ángel López? ¿Se te ha olvidado? Por supuesto que no se me ha olvidado. Me acuerdo más de ellos de lo que te puedas imaginar. Pero aquello fue un accidente. ¿Un accidente? Fue un homicidio por imprudencia porque no pusiste las medidas de seguridad necesarias. Te recuerdo que fuiste tú quien se negó a invertir en esas medidas. Yo te recuerdo que fuiste tú quien les obligó a subirse a Sandamio. ¿Qué crees que pensaría la familia, eh? Si supieran que ese accidente se pudo haber evitado. ¿Qué es lo que crees? No, Carlos, no eres ningún santo. Gabriel tiene razón. No soy ningún santo. He estado a punto de decirle a la cara todo lo de Covadonga, pero tranquila que no lo he hecho. No lo he hecho por ti. Para que no te haga más daño. Menos mal. Carlos, por favor, escúchame. Deja de torturarte. Lo que tenemos que hacer ahora es mantener la cabeza fría, los dos. Tengo que dejar de enfrentarme a Gabriel o que va a ir sospechando. Pero es que hay que desarmarle ya, como sea. A ver, escúchame. A lo mejor podemos buscar la grabación de domingo. No sé si la vamos a encontrar, pero por intentarlo no perdemos nada. ¿Pero estás segura de que la tiene él? Sí. A Gabriel le dijo que no tenía más copias, pero yo vi cómo sacaba una del fondo de un cajón. La cogió y se la llevó.